Buenas, buenas, orientalistas y futuros orientalistas. ¿Cómo están? Soy Miguel Sardeña y hoy quiero compartir un cuento nuevo con ustedes. Ya conocen el dicho, para nuevo, lo clásico. Hoy quiero hablarles de un escritor japonés del siglo XIX, Dopo Kunikida. ¿Escucharon hablar de Dopo? No sirve de nada googlearlo. No se van a encontrar con el Dopo de carne y hueso, sino con un extraño personaje de coleta y anteojos, muy carismático y con poderes sobrenaturales. Bueno, él también es Dopo, a decir verdad. Estamos hablando de la misma persona. El anime Bungo Stray Dogs, algo así como Perros Callejeros Literarios, tiene a nuestro Dopo, el escritor de hoy, como protagonista. Aparece Osamu Dasai, autor de dos novelas esenciales, Indigno de ser humano y El sol que declina, pero también responsable de una buena cantidad de cuentos. Muchos permanecen inéditos. También aparece Sakuno Suke Oda, o Dasaku, para los amigos. Otro Burai Ha, un decadentista, como Dasai. Nos dimos el gusto en también el caracol de publicar la colección de cuentos El Signo de los Tiempos. Aparece aquí Kiko Yozano, autora de un clásico como el Midaregami, Cabellos Revueltos. Con también el caracol estamos trabajando en su poesía en verso libre, inédita en castellano. Tanizaki, saben ustedes que con Tanizaki llega la idea de perversión asociada a la belleza. Ryunosuke Akutagawa, Chuyi Nakajara, Chuyi Nakajima, Muchos, muchos más. Algunos son buenos, otros son malos y forman parte de la portmafia. Bungo Stray Dogs es un éxito, con una legión de fanáticos. Yo soy uno de esos fanáticos. Desde el 2016 el anime sigue estrenando temporadas. Quédense hasta el final, que voy a volver a Bungo. Tenemos que hablar del Dopo Ginkaku. Así se llama el poder sobrenatural de Dopo Kunikida, la habilidad que tiene. Quiero que hablemos de cómo ese poder se relaciona con la fogata, el audiocuento de hoy. Dopo nació en 1871 en Choshi, prefectura de Chiva. Era el hijo ilegítimo de un samurái y una sirvienta. Es difícil encerrarlo en una escuela o corriente literaria. Fue básicamente un romántico, aunque los naturalistas lo reivindican como uno de los suyos. La poesía de William Worsford influyó en su estilo de escritura. Murió de manera prematura, a los 36 años. Fue un solitario, como sus personajes, siempre al margen de los círculos literarios. Sin embargo, la influencia que ejerció en el desarrollo de la literatura de la era Meiji fue decisiva. Es un autor que forma parte del canon japonés. Me quedé pensando en eso que dije al principio. Para nuevo, lo clásico. Hay algo muy japonés ahí, ¿no? No importa que el dicho sea bien nuestro. Apuesto a que existe un equivalente en Asia. Me viene a la cabeza un haiku inolvidable de Bayó. Es posible que ya lo haya mencionado por acá antes, en algún programa anterior. Dijo Bayó. No sigo el camino de los antiguos. Busco lo que ellos buscaron. Les propongo entonces asomarnos a Dopo. Visitar a este autor clásico, buscando lo que sea que esté bien buscar hoy. Pasaron más de 100 años desde que Dopo escribió La Fogata, en 1896, y hoy alumbro una visión del mundo distinta a cada uno que lo escuche. Yo leo a Dopo con la nostalgia de no haberlo descubierto antes, porque sé que me hubiera hecho mucho bien. Ojalá les pase lo mismo. Les contaba en audiolibros anteriores que la intención es construir una antología asiática ideal. Pueden participar desde los comentarios, proponiendo algún preferido. Me gustaría escucharlos, ver si hay de acuerdo, ver si aparece algún olvidado, ver si nos peleamos también. Me gusta discutir de literatura como si se nos fuera la vida en ello, como si no hubiera nada más importante en el mundo. Porque así es. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse ahora al canal y activen la campanita. Además de no perderse nuevos programas, es un modo de acompañar. Yo entiendo que La Fogata se merece estar en esta antología imaginaria, les decía. Y quizás en primer lugar, abriendo el juego, en ese puesto de privilegio que un editor le suele reservar a los textos más queridos. ¿Creen que exagero? Escuchen. Vamos entonces a La Fogata, de Dopo Kunikida, que forma parte de La Niebla del Río, editado por también El Caracol. Traducción directa del japonés por Maximiliano Álvarez, Lucía Tanoni y Mariana Alonso. Con el viento norte a su espalda, se sienta sobre la blanca hierba seca de las dunas de arena y estira las piernas. ¿Cuánta soledad y tristeza sentirá este niño al ver la tenue luz del sol ponerse sobre la cordillera de Isu? Espera que el barco de su padre regrese de alta mar. Cañas secas en las orillas del río Saigo susurran con la brisa marina. El hielo que se formó invisible en sus raíces con la marea alta de medianoche, aunque roto por el reflujo de la marea en la mañana, sigue sin derretirse durante el día y dibuja con el crepúsculo una línea blanca en la costa. ¿Podría un viajero detenerse en esta orilla, descansar los pies y seguir adelante, sin mirar alrededor, sin pensar, sin sentir? Porque este es el bosque de nuestro señor Rokudai, que incluso hoy, después de 700 años, despierta con pasión. Suenan las copas de los árboles. Por el río pantanoso que fluye lento, entre hojas caídas que flotan, sube un bote de remos. En algún otro momento, desde ese bote intrigante, se habría escuchado el canto reconfortante de un barquero como preludio de la noche helada. Pero no, este hombre, imposible distinguir si es un granjero o un pescador, no habla, no ríe, no canta. Solo observa, mientras rema en soledad. Se reflejan brumosas en el agua las sombras del puente y de un granjero que carga su asada al hombro. El bote silencioso perturba el reflejo y se pierde entre los juncos. A veces, como en un cuadro, puede verse a dos jóvenes del pueblo pasear tranquilos, montando caballos a pelo por los bancos de la desembocadura del río, con los últimos rayos del sol vacilando detrás. A esa hora no se puede ver a nadie en la playa. Un cuervo grasna fuerte, posado en la prueba de un barco en la orilla, y con sus alas cansadas vuela hacia Kamakura. Es fines de diciembre de un año cualquiera, y a pesar de las presiones que trae el año nuevo, como niños despreocupados del viento, siete u ocho chicos de trece años el más grande, nueve más o menos el menor, se reúnen al pie de una duna. Discuten qué hacer, algunos de pie, otros descansando sus mentones en las manos, con los codos enterrados en la arena, otros sentados. El sol ya se esconde por el oeste. Terminado el debate, los niños se dispersan corriendo por la orilla a su gusto, de una punta a la otra de la bahía. La marea en retirada deja atrás tablas podridas, cuencos con el borde astillado, trozos de bambú y de madera, un cazo de bambú con el mango roto, y otras cosas del estilo, remanentes de la tormenta de anteayer. Los niños los recogen uno a uno y los amontonan en un parche de arena seca, lejos del agua. Todo lo que recogieron está empapado. ¿Qué estarán haciendo en este frío anochecer? Ha pasado un tiempo desde que el sol se ocultó en el oeste. Las nubes que se podían ver envolviendo la cima del monte Ashigara de Jacone lucen un tono dorado. El viento ha amainado. Los botes de pesca regresan al pueblo de Kotsubo con las pelas bajas, reman acercándose a la orilla. Un niño opuesto, de cara redonda y piel oscura, recoge el marco de un espejo. El vidrio ya se perdió hace tiempo. Qué lástima tener que quemar esto, dice. Pero seguro es lo que mejor se quema, responde el mayor del grupo, mientras apoya un poste grueso que apenas se adapta a su fuerza. Ese tronco no arderá, dice el niño de cara redonda. Sí prenderá, dice el mayor, incorporándose enojado. Al lado, otro niño grita con alegría. Hoy hay más trofeos que nunca. Los niños quieren quemar esos trofeos. Las llamas rojas son un éxtasis. Corriendo y saltando sobre ellas, mostrarán unos a otros su orgullo. Por cierto, han recolectado todo tipo de hierba seca, más allá de las dunas. El niño mayor se pone de pie y enciende el fuego. Todos se paran en círculo, alrededor del fuego, y esperan el sonido de los nodos del bambú al romperse. Sin embargo, solo se quema la hierba seca. Se quema y desaparece. El humo asciende travieso. La madera y el bambú no se queman fácilmente. El marco del espejo apenas ha encendido y el extremo del poste larga un vapor que suena sospechoso. Los niños, uno tras otro, apoyan las cabezas en la arena, apuntan con sus bocas y soplan. Pero por desgracia, el humo les entra en los ojos y hay lágrimas en sus caras. Oscurece rápido en el mar. La silueta de la isla de Nojima se vuelve difícil de distinguir. Solo se escucha la voz triste de los chorlitos volando acá y allá a través de las marismas. Para quien encuentre difícil identificarlos, los chorlitos son esas manchas blancas en el crepúsculo. A toda prisa, una bandada de agachadizas levanta vuelo desde los juncos. ¡Miren, miren! gritó un niño. Se ve fuego en la montaña de Isu. ¿Por qué el nuestro no prende? Todos se ponen de pie a la vez y fijan la vista en el mar. Es cierto. Al otro lado de la bahía de Sagami, uno o dos puntos de fuego parpadean temblorosos, tanto que podrían ser fuegos fatuos. Seguro que son los habitantes de la montaña de Isu que prenden fuego para quemar las malezas secas antes de la primavera. Los atardeceres en que un viajero invernal se siente lejos de casa, estos fuegos a la distancia seguramente le provocan un llanto de esperanza. Las montañas de Isu arden, las montañas de Isu arden. Los niños cantan divertidos, aplauden y bailan como locos mirando al mar. Su voz inocente resuena en la playa solitaria al atardecer. El sonido de las olas se vuelve uno con sus voces. Más allá de la punta sur de la encenada, una línea blanca recorre todo el camino mezclándose con ella. La marea comienza a subir. ¿Hasta cuándo jugarán en esta playa fría y oscura? Se oye una voz detrás de las dunas. El corazón de los niños solo presta atención a los fuegos de Isu. Ninguno presta atención a la voz. A casa, a casa, dice dos o tres veces más hasta que uno de los niños la oye. Mi mamá está llamando, tengo que volver a casa, grita y sale corriendo. Los oros también gritan, gritan y corren compitiendo por ver quién llega primero a la cima de las dunas. El niño mayor, molesto porque el fuego no ha prendido, mira hacia atrás en su subida. De pie en la cima de la duna, justo antes de correr cuesta abajo, se da vuelta una vez más. Entonces ve de reojo el brillo del fuego. ¡Nuestro fuego prendió! grita. Los otros niños se sorprenden, dudan, dan la vuelta y se reúnen en fila, en la cima de la duna, para mirar hacia abajo. Es cierto. Los troncos que recogieron arden, la llama se reviva de pronto invitada por el viento, el humo asciende espeso y se arremolina, la lengua de fuego carmesí se muestra y se oculta por momentos. Se escucha el sonido de los nodos de bambú desgarrándose y un pequeño fuego danza de pie. Pero los niños ya no regresan al fuego, simplemente aplauden y gritan con alegría y enseguida bajan corriendo al pie de la duna hacia el camino de regreso a casa. Ahora, tanto el mar como la playa están oscuros. Es una noche solitaria de invierno. El fuego arde solo en la desolada playa de Sushi. Una silueta oscura bordea la grilla en dirección al fuego. Es un viajero anciano. Ha cruzado el río Saigo y salido a la playa. Así espera alcanzar el camino de Kotsubo. Al ver el fuego acelera sus pasos que suenan pesados. ¡Qué buen fuego! Grita con voz ronca y débil. Tira su bastón de viajero, baja apurado el paquete de su espalda y acerca las manos a las llamas. Tiemblan sus manos, sus rodillas estremecen. Sus dientes castañean cuando dicen qué noche fría. Su cara resplandece roja la luz de las llamas. Tiene arrugas profundas y ojos hundidos de brillo turbio y opaco. El cabello y la barba se le han cubierto de canas y polvo. Solo la punta de su nariz es roja y sus mejillas de color tierra. ¿Quién es este pobre hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? Tal vez ni él lo sepa. ¿Qué noche más fría? Dice hablando consigo mismo mientras le tiembla todo el cuerpo. Con placer presiona las palmas de las manos calientes contra la cara. Su ropa es demasiado vieja. Acá y allá se puede ver el relleno de algodón. Estando cerca del fuego sale vapor del dobladillo. Se mojó con la lluvia de la mañana y aún no pudo secarlo. El fuego es tan placentero dice tomando el bastón. Lo usa de apoyo y levanta una pierna sobre el fuego. Sus polainas y medias de azul marino están desteñidas y asoma un pálido dedo meñique. Se oye el fuerte ruido de un nodo del bambú al desgarrarse. Las llamas se vuelven vigorosas y le queman el pie, pero el anciano no lo retira. ¡Qué maravilloso fuego! Aunque arda, no quema. Cambiaré a la otra pierna. Desde que abandoné aquel feliz hogar hace diez años, nunca he encontrado fuego tan agradable como éste dice. Mientras habla, mirando la profundidad de las llamas, parece mirar algo muy, muy lejano. ¿Se dibuja acaso detrás de la fogata la imagen del bracero encendido de su antiguo hogar? Son sus hijos y sus nietos quienes se le aparecen vívidos. El fuego antiguo era divertido, el fuego presente es triste. No, no, ayer es ayer, hoy es hoy, este fuego es placentero dice con voz temblorosa. Lanza bruscamente su bastón, se da vuelta y con el fuego en la espalda se para de frente al mar y se estira hacia atrás golpeándose las caderas con ambos puños. Mira hacia arriba al cielo despejado envolviendo con su color negro claro la vía láctea que desciende hasta el lejano promontorio de Izu. Ha calentado su cuerpo, el dobladillo y las mangas se han secado. ¡Ah, este fuego! ¿Quién lo habrá encendido? ¿Para quién? ¿Quién iba a usarlo? El corazón del anciano se llena de gratitud. Sus ojos viejos están llorosos, sin viento ni olas. Cierra los ojos para escuchar la marea creciente invadiendo la arena. Entonces olvida la melancolía de todo viaje errante y su corazón vuelve a los tiempos en que era un niño. El fuego por fin comienza a extinguirse. El bambú ya se quemó, también la madera. Solo el grueso poste sigue ardiendo. El anciano no se inmuta, pero antes de partir se lamenta. Con ambas manos sobre el fuego dibujo un círculo como si lo abrazara y cierra los ojos. Estira las caderas, retrocede dos o tres pasos y por las dudas recoge unas ramitas del borde de la fogata y las lanza al fuego. Al verlo arder vigoroso sonríe complacido. Después de irse el anciano el fuego sigue emitiendo su luz carmesí. Arde en la oscuridad de la noche solitaria. Tarde en la noche sube la marea. La fogata de los niños y del anciano viajero junto con sus huellas se extinguen por las olas eternas. La fogata es una pieza de prosa poética. De alguna manera venciendo al tiempo se establece un vínculo entre los chicos y el anciano cuando comparten la fogata. Se reafirman lazos de camaradería y gratitud. En el final tristemente las olas se aseguran de barrer con todo y revelar la imposibilidad de cualquier encuentro. Esta historia anterior a que Dó posee animar a escribir cuentos contiene el germen de todo lo que siempre le interesó y que volvería una y otra vez a explorar. La vida del vagabundo errante la inocencia de la infancia y el poder purificador del agua capaz de arrasar con todo incluso con la miseria. La fogata es una expresión lírica de la visión de Dópo del lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad. El texto menciona Rocuday ¿se acuerdan? Dice Porque este es el bosque de nuestro señor Rocuday que incluso hoy después de 700 años despierta compasión. Rocuday fue el último heredero del clan Heike convertido en monje tras la muerte de todos los miembros de su clan fue ejecutado años más tarde. El Heike monogatari el mayor poema épico de la literatura clásica japonesa le reserva un capítulo completo. Con estas palabras termina el capítulo 9 del libro duodécimo. Con la muerte de Rocuday el clan de los Heike desapareció para siempre de la faz de la tierra. Dópo conoció su tumba en Sushi el escenario de su muerte. Anotó en su diario que al pasar junto a ella sintió de manera brutal el carácter implacable del paso del tiempo. En Bungos Traidox algunos escritores forman parte de una agencia especial de detectives con poderes sobrenaturales. La habilidad de Dópo se llama Dópo Ginkaku uno de los apodos que recibió el autor en la vida real y que podría traducirse como poeta solitario. Ese poder le permite volver realidad cualquier objeto que dibuja en su cuaderno siempre que su tamaño no supere el de la página. ¡Dópo Ginkaku! ¡Vacate! ¡Dópo Ginkaku! ¡Adiós! Un autor que describió la realidad y la naturaleza se convierte así en alguien capaz de crear esa realidad a partir de lo que escribe. Miren con atención tengan cuidado no vaya a ser que al lado de ustedes haya aparecido una fogata y los rescoldos aún emitan algo de calor. Hasta la próxima orientalistas y futuros orientalistas las seguimos. 《となると方法は一つ》 《異能力を使うのか》 《ウッハン!》 ハッハッハッハッハッ! 《ウッハン!》